Bueno, se lo habíamos anticipado, es una semana importante para el mundo, para nosotros, para el ser humano, porque es la semana del reciclaje. Está justamente acá con nosotros, profesores de la Unidad Educativa República Oriental del Uruguay, para hablar no solamente del reciclaje, sino también de las actividades que realizan nuestros estudiantes. Muy buenos días, ¿qué tal? Muy buenos días tengan todos ustedes, pues estamos acá en su presentación de la Secretaría Municipal de Gestión Ambiental, para hacerles una invitación cordial en celebrar el post del Día Mundial del Reciclaje, que se va a celebrar el 17 de mayo. Este viernes estamos aquí junto a la Unidad Educativa, quienes vinieron a traer un poco de lo que realizan y de lo que se va a presentar ese día. Perfecto, muy bien. ¿Está la profe por acá? ¿Sí? Ahí está. Me voy a pasar por este lado, tranquila. Es una semana importante, lo habíamos anticipado. Y tenemos nuestros estudiantes que trajeron algo. Coméntanos un poco, ¿cómo están? Sí, muy buenos días al canal. Indica que sí, el colegio va a participar, es el segundo año que va a participar en esta feria. Ellos son los... tenemos dos estudiantes que han ganado el año pasado, con el edad del hurto. Y ahora son otros trabajitos que son del año pasado. Para este año estamos preparando otras cosas con más novedad, utilizando los materiales de ciclajes. Tenemos ahí el cartón, botellas desechadas, los plásticos. Y así se va a ver cosas nuevas ahora, se está innovando esa situación. ¿Están participando en alguna especie de concurso? ¿De qué año, qué año está abierto? Buenos días, bienvenido. Muy buenos días. Primeramente, agradecer por la invitación y también a la Secretaría Municipal de Gestión Ambiental por estas actividades que se realizan en cuanto al cuidado del medio ambiente, se refiere. Sí, justamente tenemos el 17 de mayo, el Día Mundial del Reciclaje. Esto del cuidado del medio ambiente es muy importante, es por eso que estamos incentivando a nuestros estudiantes sobre las diferentes características. Tomar en cuenta también que nuestra unidad es una unidad educativa inclusiva, donde tenemos diferentes capacidades. Tenemos, entre esos, los mudos, síndromes de Down, los cuales realizan estas actividades. Ah, mira. ¿No? Y presentando las mismas. Por eso, tenemos el lenguaje de señas. Por eso, justamente, porque tenemos estudiantes con esto. Perfecto. Podemos conocer a los estudiantes, ahora sí. A ver, ¿quiénes son los que hicieron estos trabajos? Muy buenos días. Muy buenos días. Yo estoy en representación de la Unidad Educativa de la República Oriental de Uruguay, como defensor estudiantil, y estos, no han venido los que han hecho. Ah, ya, ya. Pero yo estoy demostrando lo que es esto, con material reciclado. ¿Qué tienes ahí? ¿Es un wally? Sí, es un wally. ¿Qué hace el wally? Camina. A ver, ¿podemos aquí, abajo? Claro, claro. A ver, ¿este es un trabajo elaborado de quién? ¿Alguno de tus compañeros? Sí, fue de mis compañeros que han ganado el concurso del año pasado. Y todo está con material reciclado, o sea, el funcionamiento, absolutamente todo. Las rodillas, como pueden ver, es hecho de tapita. Bastante complejo, además. A ver, ¿podemos seguir viendo los otros? ¿Qué tenemos por acá? Me voy a dar la vuelta, perdón. Aquí estamos. Buenos días, ¿qué tenemos? Buenos días, aquí tenemos un brazo hidráulico. Un brazo hidráulico, hecho por, aquí dice, Dennis Antonin. ¿Me puedes enseñar un poco? Ah, claro. Sí, está... ¿Qué haces con esas jeringlas? Tienes agua, ¿no? Sí. ¿Genera presión? Sí, genera lentes por presiones y movimiento. Ajá. Se mueve. ¿Esto igual con materiales reciclados? Sí, el cartón, palitos de brocheta, la maderita... A ver, ¿podemos accionar el brazo? Sí, claro. A ver, atención entonces. ¿Que puede recoger eso? Sí. A ver. Ok. Siento que estoy en esos jueguitos donde sacas el premio, ¿no? ¡Oh, rayos! No la chuntaste. Bueno, está muy bien. Para acá me vengo. ¿Cómo está? Buenos días. Esta lamparita, coméntame un poco. Ah, ¿está reciclada de botellas, Pep, en cuestión? Sí, esta es la parte media, la parte superior. Ajá. Y esta debería haber sido la parte inferior de la botella, pero yo me equivoco. Ah, esta es una botella de plástico, de soda. Aquí ya veo, ya entiendo. Perfecto. ¿Y esta, ¿podemos encenderlo? Sí. A ver, tres, dos, uno. Perfecto. Me gusta. ¿Difícil de hacer esto? No, es fácil. Un poco de creatividad es más que suficiente. Vengo por acá justamente para conocer el último trabajo de nuestros niños. ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días. ¿Cuántos años tienes? Trece. Trece. ¿Cómo te sientes formar parte de esta unidad educativa inclusiva? Me siento muy feliz porque mayormente en esta unidad educativa somos muy alegres, somos muy creativos y así. Muy bien, muy bien. ¿Sabes en lenguaje de señas tal vez decirnos algo? Gracias, por ejemplo. Gracias, creo que era así, no sé, no me acuerdo. Muy bien, mi amor. ¿Qué tenemos aquí? Coméntame. Este es un brazo hidráulico. ¿También? Muy bien. Sí, está congelado. ¿Puedo hacer campo para accionarlo? A ver, vamos a hacer un poco de campo. Gracias, chicos, ayúdenme. Aquí estamos. Vamos, lo accionamos en tres, dos, uno. Ahí va. Esto podría ser así. Ah, muy bien. Bueno, perfecto. Ahí está. Reducir, reutilizar y reciclar, por supuesto, son las tres palabras clave en esta semana de concientización. Quiero dar las gracias una vez más a la Unidad Educativa República Oriental del Uruguay por venir a nosotros, a acompañarnos, a mostrarnos el talento increíble, extraordinario de sus alumnos y obviamente a concientizar sobre el día tan importante. Este viernes 17, en la Plaza Baroa, habrá una feria de reciclaje y concientización. Todos están invitados. Muchas gracias a todos por venir y será hasta una siguiente ocasión. Muchas gracias. Saluden.